¡Banda! ¿Cómo estamos? Sean todos bienvenidos a este video en el canal de Nacho Retro El día de hoy te voy a enseñar a cómo conectar Un mando Bluetooth a un emulador de nostalgia Se llama así, emulador de NES Bueno, lo primero que necesitas Va a ser entrar en tu dispositivo Android Al Bluetooth Ok, nos vamos a Bluetooth Prendemos la configuration Y empezamos Pero primero vamos a prender el control Este se prende con el botón X Más la marca del botón y empieza a parpadear Quiere decir que está buscando dispositivos a los que conectarse Y aquí en el Android Nos damos cuenta que dice V013 El nombre del control Ponemos y dice vinculando Y ahora dice que está conectado Ok, ahora lo que vamos a hacer es agarrar el emulador de nostalgia NES Todos los emuladores casi casi traen una opción para conectar un mando Ok, ahí estamos Lo que vamos a ir es irnos a estos tres puntitos Están aquí Nos vamos a donde diga preferencias Y nos vamos a una opción Buscamos una opción que diga Keyboard sobre gamepad preferencias Nos vamos a editar el gamepad Y pues aquí puedes hacer lo que tú quieras Por ejemplo, ahí vamos a presionar el botón A Con el que tú te sientas cómodo Este va a ser el botón B Pero va a ser el botón X en el control Nos regresamos Y pulsamos en el juego que quieras jugar Yo por ejemplo voy a poner A Snow Bros Ok, pero si quieres que la pantalla se vea grande Porque tal vez tu pantalla no se vea así Nos vamos otra vez aquí a los generales Y buscamos donde diga display Ajustes del display Y le pones Tú le vas a seleccionar aquí en force Full screen Y así se ve Así es desactivado Se ve pequeño Se ve un cuadradito ahí Pero si le haces la opción que te digo Está por... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Pues lo vas a ver en pantalla completa Ahora nada más es cosa de pulsar aquí un botón Y seleccionar un jugador Ok, estamos con todo Creo que este es Start Y así de fácil conectas un control inalámbrico Bluetooth No es difícil Además de que es genial jugar en Bluetooth Bueno, con un control Ahí está, matamos a todos los monos Agarramos unos billetitos Unos fajos de dinero Al Start Y es todo por el video del día de hoy Recuerda que si te ha gustado el video Deja un like Suscríbete Me deja un comentario De que otro emulador te gustaría Que configuremos para un control Bluetooth Es todo por el video del día de hoy Yo soy Nacho Retro Nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.